destacando mañanas frías, tardes templadas a cálidas y noches frescas aquí en nuestro estado. Esta situación se renueva para estas próximas jornadas. Lo más destacable en estas próximas 24 y 48 horas es el viento fuerte soplando hacia la zona norte del territorio nacional. Pero vámonos al tiempo local que esperamos durante este jueves aquí en Puebla. Después de una mañana moderadamente fría o fría para muchos de ustedes con 9 grados, la máxima será de 26, ligera posibilidad de lluvia en un 20% con nubosidad parcial. Al concluir, esperamos pocas nubes y 16 grados. Para este próximo viernes y sábado nace esa ligera posibilidad de lluvia, pero en probabilidades bajas de un 20, un 30%. Chubascos, tormentas eléctricas ocasionales, mínimas de 10 a 11 grados y máximas que se colocan en los 27, también para este próximo domingo, pero ya sin precipitaciones. El protagonista va a ser el cielo completamente soleado. 26 grados para esta tarde en Tlaxcala, parcialmente soleado y al concluir pocas nubes y 18 grados. El panorama en la capital del país también nos muestra una tarde calurosa de hasta 28 grados, cielo parcialmente soleado. Viernes 11 con 28, nace ese pronóstico de lluvia en un 30%. También para este próximo sábado, mínima de 12, máxima de 29, son simplemente chubascos aislados. La posibilidad es baja, pero no se descarta. Fase lunar actual nueva, cuarto creciente, este próximo martes, 28 de marzo, a las 20 horas con 32 minutos. Es mi reporte meteorológico. No le cambio porque yo regreso un poquitito más adelante. Los espero. ¡Gracias!